Sí, sí, porque eso yo creo que me toca a mí. Buenos días, aquí el conjunto de personas discapacitadas en aras de facilitar la movilidad aquí en la ciudad, ser más incluyentes con esa población. Están adentrando esta actividad con recursos propios, buscando que las personas con discapacidad puedan movilizarse por el centro histórico de Popayán y otros lugares. Buscan de esta forma materializar la política pública de inclusión a esta población y también lo importante, los cuidadores, las personas que toman la tarea de acompañar a estas personas. Participan a esta hora de la mañana en esta jornada de señalización.